¡Aplausos! ¡Alaránimo! ¿Funcionando? ¿Sí? ¿Estamos ok? Oye, primero, muchas gracias a INACAP por esta invitación. Yo vengo de Santiago, es la primera vez que estoy en Arica, conocí el morro, y eso me pone contento. Quería compartir eso. Voy a... Yo soy Mario Orellana, si quieren, tuitear ahí, es sin filtro, pongan lo que quieran. Si yo digo alguna barbaridad, ustedes me retan por Twitter. Si pongo algo bueno, tírenle flores, me sirve. Y pertenezco a Social Lab y soy coordinador de comunidades. Mi vereda de donde yo les voy a comentar acerca de innovación es desde la población, desde el campamento. Yo fui dirigente de campamento, y luego ya tuvimos nuestras casas, y ahí les voy a contar qué problemática tuvimos luego de que trabajáramos durante nueve años para tener nuestras casas. ¿Y qué tiene que ver con innovación? Ahí me dijeron que definiera un poco innovación y yo traté de buscar varias definiciones. Esto es lo que dice Internet, que la innovación es el arte y bla, 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 del mercado. Mercado, dice. ¿Ah? Otra, dice que la innovación literalmente es novedad o renovación. Wikipedia, que tiene que ver mucho con el mercado, dice que la palabra puede ver en latín innovare, que también en uso coloquial y general, conceptos se utiliza de manera específica, es nueva propuesta y su implementación económica. Mercado, esto dice Wikipedia. La innovación es lo que distingue a los líderes de los seguidores. Esto no es sacerdote jesuita, esto es Steve Jobs, que viene siendo como un jesuita del modelo. ¿Qué dice la OCDE? Ah, tanto que nos agrandamos, que somos país OCDE, que la innovación es un proceso iterativo activado por la percepción de una oportunidad proporcionada por un nuevo mercado, nuevamente. I o servicio, I o avance tecnológico, es decir, innovación, mercado, economía, tecnología, que se puede entregar a través de diversas actividades, diseño, producción, marketing. No quise poner marketing en rojo porque ya iba a ser demasiado. Y éxito comercial de un invento. Eso dice la OCDE. Eso dice la OCDE. Y que dice la Real Academia Española que nos limita en el lenguaje. Digo que nos limita porque nos hace usar cosas que no tienen sentido. Innovar es alterar cualquier cosa introduciéndole novedades. Esto es lo que se dice de innovación, es decir, no hay nada claro en realidad. Lo único claro es que tenemos un sistema o un modelo, llámenlo usted neoliberal, llámenlo usted capitalista, llámenlo usted esclavista, llámenlo usted como quiera, pero tenemos un sistema que se adueña de un concepto que no es propio. Es como la Iglesia que se adueña del amor. Y uno puede ser ateo y te dicen, pero si tú sientes amor, tú crees en Dios. Y ahí sonaste. Se terminó tu ateísmo. En el caso de la innovación, si tú eres bolchevique y eres ultramarxista y tú innovas, eres parte del mercado. También sonaste. Todas las posibilidades están muertas. Y yo quiero defender eso. Yo quiero rescatar los conceptos para la comunidad, para la ciudadanía. Desde ahí voy a conversar. Y yo creo que la innovación no es más que esto. No es más que el resultado del uso riguroso del menor común de los sentidos. El sentido común en la solución de problemas. Y luego de eso yo le pongo un apellido. Digo que esta cuestión es innovación social. Digo que esto no va a resultar si no hay co-creación y que todo esto se va a reducir en esto. Colaboración. Lo más probable es que en un tiempo más no hablemos de innovación y hablemos solo de colaboración. Que es lo que a mí en realidad me cautiva. Aquí deben aparecer de alguna de estas cosas pero están apareciendo de un viaje. Así que van a haber algunas diapos que van a estar más raras. Yo me pregunto entonces con las burocracias que hay en el sentido de la colaboración. Si el Estado con toda esta máquina burocrática que ya sabemos y que Felipe nos cuenta los propósitos que tiene Corfo como representante cierto del Estado en materia de emprendimiento e innovación. La ONG a de las cuales yo pertenezco en la fundación donde yo trabajo. más otros tipos de ONG. La empresa privada con todos sus modelos de negocios, Canvas y demás. Nuestras comunidades de donde yo provengo y de donde voy a quedar por toda mi vida. Y la academia que quienes son quienes nos generan contenido, quienes nos generan ideologías. Si todos ellos colaboraran, solo aquí hay un sentido real desde un punto de vista personal de la innovación. Todos los demás son innovaciones muy locales y de acuerdo a cada una de las necesidades del Estado. De acuerdo a la necesidad de la ONG para financiarse. Por ejemplo, lo que decía Cris, es muy difícil que una ONG tenga un modelo de negocio rentable porque está destinada a otros fines. La empresa privada no va a querer actuar como la ONG porque su origen es generar utilidades. Por lo tanto, va a innovar en función de eso. La comunidad va a ir en contra de lo que haga el Estado porque siempre está en contra de lo que haga el Estado. Y en contra de lo que haga la empresa privada porque nos engrupe y nos quieren embarrar. Y va a ir en contra de lo que dice la academia porque de verdad no la entiende. Todos los papers, las columnas, los documentos que describen estos procesos están en un lenguaje que realmente la población no se entiende. Y eso la gente de humanidad y los sociólogos nos van a decir es así. No lo entendemos. Pero si todos esos se unen, recién ahí para mí hay un proceso de innovación que no tiene nada más que ver que solo con la colaboración. Todavía no hemos hablado de productos, de la cibernética, del holograma, de la radio X y nada de eso. Ese es mi barrio. Ahí vivo yo. Orgullo de vivir acá porque hemos trabajado durante nueve años. Cuatro campamentos y un comité allegado para que 170 familias tengan su casa digna y la construyó nada más y nada menos que Alejandro Aravena. Un gran amigo. Un arquitecto bacán que armó este grupo elemental y que ha ganado una cantidad de premios y que yo en todas partes digo mi casa la hizo Alejandro Aravena y me dicen ah, tú viví en el barrio alto. No, vivo en Renca. Él lo hizo allá. Después de nueve años trabajando obtuvimos nuestra casa y pensamos que ahí ya las cosas estaban resueltas. Sin embargo, no estaba resuelto. Era el comienzo de otros procesos. ¿Qué problemas tuvimos acá? Yo tengo una hija de 20, tengo un hijo de 13. Mi hija de 20 en su periodo escolar de enseñanza media necesitaba mucho de la internet, las tareas. Comenzaron a mandarse tareas por chat y todas esas cosas y no teníamos cobertura porque éramos zonas rojas. Había un ciber chico para una alta población. Un ciber que atendía con siete, ocho computadores así medio penquita a una población de 1.300 familias. Teníamos hijos estudiando. Habían nacido con la tecnología. Mi hijo de 13 años nació con una IP acá. No tiene root, tiene IP. Ellos funcionan así. Y a pesar de estar en un barrio hermoso como el que hemos creado, vivimos en Renca y Renca no la lleva. Además se cayó el lechero ahora. Es una comuna con alto índice de delincuencia, con alto índice de tráfico y con problemas de desvío de nuestra juventud hacia estos estímulos más viciosos como es la pasta base y otros menesteres. Por lo tanto era un problema que mi hija fuera al ciber sola. Papá de población, mi hija está bonita y yo iba con un rifle a acompañarla al ciber porque aparte que andaban ahí todos los cotes. He arriesgado. En el verano era ultra caluroso y en el invierno era muy frío, era incómodo y era muy caro. Cada hora de internet costaba 500 pesos. Y ella iba dos, a veces tres horas. Y cuando ella me decía, papá, tengo que hacer una tarea, tengo que ir al ciber, ¿cuánto va a estar? Una hora, dos horas, no sé. Ella tenía que pasarle luca y media. Y el más chico me miraba y me decía, ¿y yo? Y tenía que pasarle una luca a él también. Entonces era todos los días 2.500 pesos. Almeran más de 30.000 pesos. Por un servicio incómodo de dos horas al día donde no podía imprimir, donde no tenía privacidad, donde no podía trabajar. Lo que nosotros encontramos realmente injusto. Para nosotros era un problema. Y cuando uno resuelve un problema creo que comienza un proceso de innovación. Nosotros no teníamos idea que organizarnos para tener casas, generar comisiones temáticas como de educación jurídica, fomento productivo, salud, deporte, recreación, como que ese proceso para nosotros era por una necesidad. Sin embargo, estábamos innovando en algo. Tanto así que el techo tomó ciertas dinámicas que nosotros habíamos incorporado y las hizo propias y empezó a trabajar en otras comunidades con este mismo esquema de trabajo que tenía que ver con las comisiones. En este caso acá, nuevamente, teniendo ya las casas, uno piensa que ya está todo resuelto y sin embargo tenemos problemas con la tecnología. La empresa privada no nos va a proveer servicio primero porque somos pobres. Entonces no somos de confianza comercial para la empresa. No, esto no nos van a pagar. Segundo, estamos en zona roja. Como no tenemos confianza comercial, técnicamente tampoco va a haber inversión en la zona, por lo tanto no llega. Naturalmente, como llega a todas las demás poblaciones a través del cable, a través de los tendidos correspondientes. Por lo tanto, nos quedan algunas alternativas inalámbricas, cosas que no conocíamos y que para nosotros podían ser más caras. Problema. ¿Y qué es lo que tenemos ante el problema? Una comunidad con una necesidad. ¿Y qué ofertas podemos tener? Bueno, organizarnos. No tenemos más que eso. Para eso, esto debía ir apareciendo de a uno para yo ir contándoles qué era cada cosa. No ocurrió así. Estaba la comunidad. Nos organizamos y empezamos a describir el problema. ¿Qué situación tenemos? Todo lo que yo les dije antes. ¿Con quién podemos contar? Con el Centro de Innovación de Un Techo para Chile porque ellos coincidentemente, a pesar de que nosotros antes habíamos ido a todas las compañías, es decir, somos 170 familias, queremos internet, inviertan con nosotros, nosotros les queremos pagar, no queremos ni un regalo, no queremos ser subsidiados, ya estamos chatos con los bonos, queremos que nos traten como se trata toda la gente. Con este tango del mercado. Somos clientes y queremos ser clientes de valor y estamos dispuestos a pagar. Ahora, no les vamos a pagar 30 lucas por un servicio que en el barrio alto cuesta 15. No. Les vamos a pagar lo que vale, 15. El Techo había considerado esta opción y tenía coincidentemente, a pesar de que Movistar nos había dicho que no, un proyecto con Movistar para ser un piloto en alguna comunidad vulnerable que pudiese tener problemas de conectividad. Y nosotros dijimos, bueno, y estos cuando fuimos nos dijeron que no y ahora ustedes lo dicen que sí. Bueno, fuimos entendiendo que también la empresa privada es un elefante gigante que no se comunica entre sí entre las áreas que tiene. Ahí hay una oportunidad de innovar también. El área comercial no sabe lo que está haciendo el área de innovación, el área de innovación no tiene idea de lo que hace desarrollo de productos, el área de investigación tampoco sabe lo que está haciendo innovación, capaz que estén haciendo cosas distintas. Hay problemas de coordinación y síntesis. Después dijimos ya, nosotros queremos tener un servicio pero tenemos problemas graves con nuestro equipamiento, los computadores que tenemos en cada una de nuestras casas, deficientes, de baja calidad, de bajo rendimiento, no va a dar. Bueno, el BIT levantó unos fondos y Dell, que había hecho una partida de 100 computadores, nos dijo, mira, nosotros tenemos este computadorcito que lo tengo en la mochila, tengo 100. Esto no lo voy a tirar al mercado porque a partir de su análisis el control de calidad no era óptimo. Nosotros lo miramos y dijimos, para nosotros está tiquita acá. Perfecto. Ya, se los dono. Pero el BIT dijo, ya, pero no se los van a donar, sino que se va a cobrar en como dato, como ustedes van a tener un contrato, lo van a hacer. Microsoft dijo, ¿y qué le van a poner a esos computadores si un computador por sí solo no anda? Hay que ponerle programa, hay que ponerle software. Nosotros dijimos, bueno, ahí, cuádrate con los software. Pónete con algo. Y nos pusieron el Office y otras cosas con unas versiones más básicas, porque además había un alto grado de analfabetismo digital. Las señoras dueñas de casa no lograban entender cuando el hijo le decía, pero mamá, métete ahí el FTP, que el HTML, que la cuestión, que el IP, que el correo, que el mail, ¿cómo lo vayan a entender? Ale doble clic. Y la mamá decía, ¿y dónde está la cuchara de palo para hacer funcionar esta cuestión? Hay un problema grave ahí. Y además, que puede ser muy caricaturesco, había un problema de valor en cada una de las familias, porque la pornografía es de muy rápido acceso. Y en una población, culturalmente, de donde vengo yo, es muy entretenida la pornografía. la adolescencia. Pero también es dañina por el, la desviación que hay con respecto a la sexualidad. Un tema que no, no está ni en la escuela, porque no tenemos educación sexual. Pero sí que nosotros queríamos abordarlo seriamente, y decir, nosotros nos vamos a educar, no solo para que la señora entienda lo que es on-off, sino también para que cuide el aprendizaje de sus hijos, y que el internet tenga una buena utilidad. Fundación de Vida Rural, el de la Católica, nos provee de capacitación. Y nos enseñan diversas formas de usar el computador. Y aquí está el Estado, que a través de CEMSE, nosotros poníamos el dedito y una OTEC, cobraba las lucas que correspondían. No tengo idea de quién más pagaba. Para nosotros, esto fue inercia de resolver un problema, sin embargo, aquí hay un grado de colaboración, gigante, que no lo tenía muy idea, hasta que lo fuimos analizando después que los computadores estaban en la casa. Cuando nosotros nos reuníamos con Movistar, y Movistar nos decía, este es el equipo, no hay que modificar, no, este es el equipo, no, que no nos sirve. Al final, lo que le estábamos diciendo a Movistar, usted no puede llegar con un producto, aquí te las traigo Peter, pensando en que ellos necesitan esto. No, usted venga a preguntarnos qué necesitan. Y nosotros seguramente le vamos a decir con las 50 palabras que tenemos, esto es lo que necesitamos. Pero no tenemos idea cómo llegar a eso. Sin embargo, Movistar fue tomando paciencia y nos fue escuchando. Esto es lo que les voy a cobrar, porque el mercado, esto es lo que dice, según los análisis, nosotros dijimos, mire, nosotros no leemos encuestas, a nosotros nos vienen a encuestar. Nosotros no tabulamos, a nosotros nos tabulan. Nosotros no sabemos leer todos los informes, sin embargo, cada persona que viene acá, informa las cosas que pasan aquí, para que el Estado tome acciones. ¿Usted cree que le vamos a creer esas cuestiones? No. Entonces pregunten ahora, ¿cuánto pueden pagar? Es más fácil que usted lea todos los informes que hay por allá. ¿Cuánto pueden pagar? 10 lucas. Pero es que esto vale 15. Dijimos, no, porque... Y ahí salieron los vecinos que son feriantes, los que tienen ferretería, los que tienen... No, porque el costo te sale aquí, se margina del 30%. ¡Ay! Y no había cambas. No había cambas. Sino que había toda una experiencia de comercialización. A veces informal, como es la feria, que dan boletas de repente. Pero también había comercialización local de los puestos que estaban en cada una de las poblaciones. Ellos tenían una noción de cómo las cosas se debieran cobrar. Entonces ellos, no sé de dónde, un vecino que había leído algo le dijo a ustedes proveernos este servicio por persona les sale 3.500 pesos. Y nos quieren cobrar 15 lucas. O sea, cuatro veces más. Eso no corresponde. A lo sumo le podíamos pagar 10 lucas para que ganen 50 y los otros lo tengan de utilidad. Y la persona de Movistar le dijo... Bueno, ya. No tenía otra opción. Entonces, fuimos trabajando parte de la comunidad Juan Carlos de Guaira. Deben conocerlo alguno. La Natalia. Personas de banda ancha de Movistar. Los vecinos. La que me manda. Mi esposa. También estuvo participando. Rosita Brito. Encargada de este proyecto que tuvo un tremendo rol. Vecina muy querida en nuestro barrio. Y llegamos a esto. Llegamos a un plan que se llamaba Conectados con mi país. Que consistía en este netbook. Que es el que yo ando trayendo hasta ahora. Con un chip incorporado. Un paquete. Esto lo leo. Porque no lo entiendo mucho. Un paquete de datos de 2 gigas. 9.990 pesos mensuales. 48 familias conectadas. Contrato por 3 años. Un paquete de datos de 2 gigas. Que no teníamos idea qué significaba. Nosotros sabíamos que al ver YouTube la barrita de carga iba acá. Y lo que yo iba viendo iba acá. Y con eso estábamos. Nos permitía tener Facebook. Nos permitía leer el LUN. Para cachar la farándula. Y nos permitía leer EMOL. Para ver cómo estaba la política contingente. Pozón. Costaba 10 lucas. Que fue el precio estudiado que le dio el vecino. Y era un contrato a 3 años. Que fue el requisito que nos pidió de él. Para proveernos de estos computadores. 48 familias. Y no 170. El barrio somos 170. Yo fui parte de la directiva del comité de la vivienda. Y yo sabía perfecto que los 170 no estaban comprometidos con pagar. Y yo sabía que no iban a embarrar. Entonces tuvimos que generar filtros propios de la comunidad. Que no los tiene el mercado. Entonces tuvimos que inventar una marcha blanca. Y cobrar una cuota de 20 lucas en la inscripción. Que era los dos meses primero. Entonces dijimos. Si alguien hace un esfuerzo. Va a pagar las 20 lucas. No tuvimos buena recepción con ese tema. Pero resultó. Y después cuando vimos que habían algunos. Que estaban pensando en pagar las 20 lucas. Que después no iban a pagar más. Como estaba metido el banco. Y teníamos casa nueva. Les dijimos. Está el banco. Si usted no paga. Le van a embargar la casa. Eso era grave. Ahí recularon mucho más. Y llegamos a 48 familias. Que nosotros consideramos que iban a ser las comprometidas. Porque además. Teníamos que poner nuestra voluntad. Y nuestra capacidad. En responder. Al proyecto. Este proyecto después se hizo en Los Pejos. Se hizo en San Bernardo. Para nosotros tuvo un éxito medianamente bueno. Porque hasta ahora hay 21 computadores activos. Los demás todos han sido robados. Algunos fueron vendidos. Otros no siguieron pagando. El producto no fue incorporado como tal. Dentro de la línea de productos formales de Movistar. Por lo tanto. Cuando uno reclamaba. No teníamos acceso a la postventa. Hubieron varias fallas. Pero fue un proyecto que resolvió un problema. Y lo resolvió. Porque hubo voluntades múltiples. Y la comunidad. Hago hincapié en la comunidad. Porque es el escenario de donde yo vengo. Y es la importancia que yo le di en este momento. La inauguración. Algunos no estaban muy interesados. No era un tema de su carpeta. Salimos en la prensa. Mis hijos. Lo único bueno que he hecho en la vida. Mis hijos. Los vecinos de Renca accederán a internet gracias a revolucionario proyecto. A mí solo me gustó el titular por esto. Revolucionario. Ahí hay más fotos del momento en que distribuimos con toda una puesta en escena tan bonita como esta. Y vino lo siguiente. El centro de innovación me dice, mira, gente como tú no hay. Y yo empecé como el ego así a funcionar. Y bueno que no haya, mi hijo. Porque soy un tipo raro. Me dijo, ¿qué posibilidad había de que yo fuera a trabajar con ellos para hacer esto con otros proyectos? Y yo dije, soy chileno. Tengo que ser consciente del momento que estoy viviendo. Esto puede resultar para otras comunidades. Si yo me lo dejo para mí, no va a resultar. Además me ofrecieron 3 millones de pesos mensuales. Y dije, bueno, ya. No, mentira. Pero hubo un análisis que dije, bueno, esto tiene que conocerlo mucha gente. No es para que uno tenga esta vanidad. No, estas cosas ocurren. Y ocurren porque hay gente que trabaja, no solo yo. La Rosita Brito, la Pame, mi esposa. La gente de Movistar, la gente de Microsoft, la gente de Dell, la gente del CENSE, la gente de la Fundación Rural. Entonces me invitaron a participar en el Centro de Innovación de Un Techo para Chile. Yo venía de la Corporación de Dirigentes de Campamentos, que es una organización a nivel nacional que funciona también aquí con la Oficina Narica. Y ahí estaba a cargo del área de formación. Yo creo que la formación es la herramienta para superar parte de la pobreza. Y ahí después Erwin nos va a indicar más cosas. Y tomé el desafío. Dejé el trabajo que tenía y me vine a trabajar al Centro de Innovación con el riesgo de tener que criar a dos pequeños y más el compromiso de proyecto que teníamos con mi esposa, que era levantar nuestra familia. Y creamos lo que es el Plan de Innovación Social, que es muy design thinking, que responde a la co-creación, responde a la colaboración, que responde a ir a donde el usuario final de cada uno de los procesos o productos que alguien quiere crear y le pregunte, ¿Usted está dispuesto a ocupar esto? ¿Le sirve esto? ¿Usted le haría alguna modificación? ¿Usted cree que esto va a resolver el problema? ¿Usted pagaría por esto? ¿Y si pagaría, cuánto pagaría por esto? ¿Y por qué lo hicimos? Porque hay muchos proyectos que se están levantando que no resuelven problemas. Bien. Son parte del modelo empresarial. Nosotros buscamos emprendedores con sentido. Emprendedores que tengan dos propósitos. Que sean sustentables en términos de negocios y que resuelvan problemas y que esa solución de problemas genere un impacto social. Armamos este Plan de Innovación Social y fuimos entendiendo que, de hecho, para Chile se iba a enfocar mucho más en áreas de políticas públicas relacionadas con la vivienda, funcionamiento de voluntariado con la vivienda de emergencia y que nuestro espectro era mucho más amplio para hacer un aporte a la sociedad, por lo tanto teníamos que independizarnos y creamos Social Lab. Social Lab es una organización como Centro de Innovación y Emprendimiento Social que se dedica a apoyar emprendimiento en primera fase, es decir, cuando llegan con la idea. Cuando no hay un incubador a que los pesque todavía, nosotros los tomamos y los acompañamos en lo que más podemos para que ellos vayan abriendo espacios en la obtención de fondos concursables, en la obtención de mentoría, en el desarrollo de su modelo de negocio, en la apertura de su mercado y en lo que a mí compete en la conexión con una comunidad que vaya a necesitar esa solución. Si eso se conjuga, el proyecto para nosotros va a tener éxito. Además, nosotros tenemos una plataforma dentro de nuestro modelo de financiamiento, una plataforma que es Social Lab.com donde las empresas pueden ahí poner un desafío y nosotros hacemos una invitación a más de 300.000 creadores, idealistas, jóvenes y no tan jóvenes, que puedan dar solución a ese desafío. Y eso lo hacemos con la empresa como área de nuestro ingreso. Pero nuestro trabajo más épico es el trabajo con los emprendedores en las comunidades para generar ese impacto que añoramos. ¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo, hemos ido acompañando? Un monstruo. Alfredo Solesi, un genio, loco. Nadie le creía. Dijo, yo puedo purificar el agua del Marga Marga, sacar el agua con residuos de excremento, con mucha infección y bacteria, las voy a pasar por un equipito que tiene un sistema de ultrasonido que divide el átomo, sacan los electrones, los protones y bla, 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 y sale agua pura. Nadie le creía. Y fuimos a hablar con ella. Otra monstra. Gran amiga, Rosita Reyes. Google en Rosita Reyes. Dirigente del campamento San José de Cerrillo. Hoy ya tiene su casa propia. Y dijimos, Rosita, está esto. Tú no habíais dicho que teníais problemas con los niños que se enfermaban de la guata porque el camión al Jive les traía agua contaminada. Sí, tenemos esta solución. No erís caserillo de India. ¿Querís ponerla acá? ¿Querís ver si resulta? Sí, dijo. Diecinueve familias tomaron esta iniciativa. El campamento eran más de cuarenta familias. No todas quisieron. Nadie estaba obligado. Alfredo se reunió con Rosita casi un año. Salvador Achondo, otro personaje muy querido que ahora está en el gramo. Hizo un trabajo de joyería y se instaló el purificador de agua con Alfredo. Estuvo también acompañándolo en ese minuto el ex ministro Felipe Casas. Y el cura Cristian del Campo que era del techo. Otro proyecto raro, como todos estos proyectos, son todos medio raros. Fresh Water. Esta es una tecnología, yo todas estas cosas se las voy a explicar porque es lo que yo lo escucho decir a ellos. Hay cosas que yo no entiendo. Y ustedes tampoco la van a entender, pero yo creo que el grueso van a ir captando qué significa la solución y el problema. Cachilluyo. Todos ellos son vecinos de Cachilluyo. Dos días antes de que llegara el Escobo en Copiapó fuimos a Cachilluyo, 52 familias. Problemas de agua totales. Yo conocía a ellos porque había hecho un trabajo en relación con el primer teléfono que se puso hace tantos años y después fuimos a ver cómo andaba el teléfono. Y llegan estos personajes, Alberto, Héctor y Carlos, que traen una tecnología que es una máquina que genera agua del aire. Eso ya es raro, como marciano, pero no tiene tanta rareza porque si bien es una máquina, cuando llueve el agua se genera del aire. Ellos lo que hacen es el mismo proceso de la nube, pero dentro de la máquina. Esta máquina puede generar 30 litros de agua al día. Estas están trabajando en distintos diseños que le puedan permitir generar mucho más de agua al día. Era muy simple que nosotros le pidiéramos a ellos que diseñaran la máquina y que la lleváramos a la comunidad y le dijéramos, ahí está la máquina, ocúpenla. Pero no fue así. Fuimos a la comunidad y vimos cuáles eran sus reales problemas de agua, que ellas nos dijeran si una solución así le hacía sentido o no, si serían capaces de mantenerla, si serían capaces de pagar por esto, si les serviría realmente, si confiarían en esta tecnología para ver si en realidad la solución era lo que ellos necesitaban. Estamos en proceso. Esto no está instalado todavía. Estamos siguiendo trabajando con la familia de Cachilluyo para ver, y ellas han sugerido algunas modificaciones, sobre todo con temas del cobertor que era metálico. Entonces decían, aquí como hay alto grado de humedad, porque a pesar de estar en Copiapó, no hay agua, pero hay humedad. Esto se va a oxidar muy rápido. Otras personas dijeron, mire, estas piezas de acá cambian las por unas de plástico, se gastan menos, etcétera, etcétera. Esta cuestión la hicieron más chica porque los niños no alcanzaban a llegar arriba. Detalles de esa naturaleza. Y estamos trabajando para poner este equipo en el centro comunitario como un piloto y luego ver la posibilidad de obtener financiamiento para que cada familia tenga una de estas máquinas en su casa. De Glosso, hay tecnología, hay científicos, hay una organización, Ibar Espinoza pertenece al Centro de Competitividad de Copiapó, que también cuelga de una parte de la Intendencia, representa parte del Estado. Estamos nosotros como una ONG, pero sin la comunidad esto no sería posible. Sin la comunidad no sería posible. Sin la comunidad sería un producto novedoso, caro, que se vendería unitariamente. Felipe nombró delante este proyecto como uno de los destacados de Corfo. Sin duda que es muy destacado. Porque Papinota resuelve un problema que aún la política pública en materia de educación ha tenido ajena. que es la relación padre-profesor en pos de una buena atención de la persona, que es el niño-alumno. No del alumno tabulado con código de barra, sino de la persona que va a estudiar. El niño de 12 años que va a estudiar requiere una atención distinta de la que le estamos brindando a nuestros hijos incluso y que están brindando a nuestros profesores producto. Bueno, usted reflexionará al respecto. ¿Qué es lo que hace Papinota? Esta genera una plataforma de comunicación vía SMS y la pone a disposición de un colegio para que el colegio pueda tener contacto con los profesores, pero no como un acusete. Estamos pensando que son colegios públicos de barrios vulnerables en donde la violencia intrafamiliar es muy alta, en donde el castigo a los niños también es muy severo y no podíamos estar gatillando eso. Había que resolverlo de otra manera. Por lo tanto, se apoyaron con psicólogos que enviaran mensajes propositivos a los papás. Su hijo está un poco complicado en matemáticas. Veamos juntos cómo podemos ayudarlo. Lo necesitamos. Cosas así. No era... Su hijo se sacó un rojo en matemáticas. El peor de la clase. A ese cabrón chico lo iban a batir a correazo y no iba a salir a jugar en dos semanas. Entonces, había que cambiarlo. Lo han hecho a tal punto que están en una cantidad de colegios que no tengo la estadística, pero debe ser más de 100 a nivel nacional. Fueron destacados por Corfo como uno de los emprendimientos más notables. Y esto que está acá fue una de las primeras puestas en escena que logramos levantar de preguntar si esto les servía o no. Él es profesor de música, la inspectora y ellos son apoderados. ¿Esto les serviría para tener una mejor relación con sus hijos respecto a la educación? Sí. ¿Lo ponemos en marcha? Sí, pongámoslo en marcha. ¿Nos pueden corregir? Sí. Lo pusieron en marcha y hay colegios que han logrado incluso, aparte de ya empezar a fidelizar a los apoderados, han logrado levantar otros tipos de campañas. Estos bingo, estos crowdfunding más populares que existían antes de que existiera el concepto crowdfunding, por supuesto. Tol. Esta es una comunidad de San José de Maipo, zona cordillerana en la región metropolitana del Boyenar, 49 familias que tienen agua, tienen durante todo el año agua, pero sin presión. Por lo tanto no tenían posibilidad de tener un califón ionizado, por ejemplo, o una lavadora automática. Y a veces el agua no llegaba a la familia 49 sino que llegaba hasta la 20 nomás porque la presión no daba más. Entonces había que hacer un proceso de toma de agua de la cordillera, de mucho más arriba para que por gravedad todo esto mejorara. ¿Qué es lo que es Tol? Tol es un tipo que se llama Ben Cohen, que dijo yo con un helicóptero y un carrete gigante, puedo extender una manguera de aquí hasta acá y podemos tomar el agua más arriba y hacemos la distribución acá. So, le dijimos nosotros... It's crazy. Sí, está loco. Pero es una locura que resultó. Estas 49 familias lograron ellas mismas hacer la red de distribución de su casa. Es decir, hubo un complemento de trabajo. El BEN consiguió con financiamiento particular el arriendo del helicóptero. Conseguimos fabricar el carro. Nos conseguimos manguera con la municipalidad. Las familias se organizaron y comenzaron a desarrollar toda la canalización necesaria para poder distribuir esa agua. Instalaron un radier a media cordillera donde pusimos los estanques. Ese estanque estaba conectado con otra toma de agua mucho más arriba en el río. En fin, hubo un trabajo comunitario que generó además otra organización. Ahora ellos tienen una PR que es un agua potable rural. Es una organización que dedica a fiscalizar y mantener estos estanques. Se cobran una cuota para que alguien esté responsable de eso y tenga un sueldo, tenga un salario. Esto se logra porque se trabaja con la comunidad. Todas estas cosas se pueden lograr de un paraguaso o de forma inmediata sin hablar con la comunidad, pero lo más probable es que fracase. Estoy conectado. Pancho Pailamilla y Jonathan Sandoval. Y Nacapino. Estos cabros viven en Puente Alto, una de las zonas más complejas, más difíciles en Santiago. Tanto así que le llaman Puente Asalto. Es una de las poblaciones con alto índice de delincuencia y de vulnerabilidad en todos los sentidos. El Pancho vive ahí, vive ahí. Y él tenía el problema, el mismo que teníamos nosotros en el barrio, pero él lo tenía como estudiante. Le salía muy caro ir al CIBER, no podía hacer sus tareas. Y él dijo, yo no voy a esperar que vengan a resolverme el problema, lo voy a resolver yo. Zonas rojas, las mismas problemáticas nuestras. Y él fue al límite de donde la compañía llegaba, le pidió permiso a un vecino, juntó unas monedas y compró una señal ahí, le puso una antena y de ahí irradió internet hasta que llegaba a su casa. Salvado. Y después llegó otro vecino y le dijo, ¿y yo? Ya vos, también te doy, pero tenés que ayudarme a pagar la cuenta. Ya vos, oye, pero el oso también quiere. En este minuto tiene más de 300 clientes en la zona de Gabriela, en Puente Alto. Este es un caso un poco excepcional porque no hubo que intervenir ni trabajar con la comunidad. El Pancho es de la comunidad. Él resolvió el problema con sus vecinos que se fueron sumando al proyecto. Ahí aparecen tres, pero ahora hay un equipo de nueve personas. Todos jóvenes pobladores de Puente Alto. Estos emprendimientos así son los que a mí me gusta aplaudir. Que resuelven problemas y que el Pancho dejó su trabajo formal como técnico mecánico en Turbú y se dedica 100% a esto y vive de esto y es feliz. Esta es una experiencia de absoluto fracaso, pero muy bonita. Y esto hay que contarlo si no nos puede contar los puros triunfos. Hay que contar las derrotas también. El Art Center College of Designers from around the world. Con una cantidad de alumnos nos pide a Social Lab que nos acompañemos a resolver problemas de acceso al agua a Perú. Cerro Verde, Pamplona Alto, Lima, tres mil familias. El Morro, multiplicado por cuatro morros, llenos de media agua y casucha. No había casas tan formales como la media agua. La media agua era casi un palacio. Aquí se ve perfectamente. Fuimos con ellos con la intención de que este mundo del diseño creara productos que le facilitaron el acceso al agua a las comunidades. El cerro este está rajado en la mitad, el camión llega hasta ahí, se chantan los baldes, el camión los llena, la gente va, saca su agua y tiene que pegarse el manso pique hacia su casa que queda arriba del cerro con los dos vidones de agua. Problema grave porque hay tercera edad, porque hay gente que tiene dificultad de desplazamiento, tiene problemas en una pierna, problemas en la cadera, gente con guagua que no puede dejar la guagua sola. En fin, es un problema que ninguno de nosotros quiere vivir porque cada uno de nosotros se levanta, va al baño, le hace así a la llave y se ducha con agüita caliente. Ellos no. Estuvimos allá alrededor de 20 días, se desarrollaron productos, pero no tuvimos ninguna forma de financiar estos diversos productos. Ideas muy buenas. La comunidad prestaba una ayuda, pero intensa en la solución de estos problemas porque son problemas que a ellos les afectan mucho, desde la dignidad hasta el acceso al agua tan ordinario como el que tenemos nosotros. y no tuvimos quien financiara estos proyectos. No logramos que alguien se pusiera con esa maquinita que era como un... ¿Cómo se llama lo que está en Valparaíso los trenes? Como un funicular que llevaba el agua hasta arriba, se ponía arriba, o como una bomba que podía bajar el agua y había que instalar arriba y había que tomar el camión y tirar con presión el agua hasta un estanque gigante y ese estanque bajara por... No hubo. El Estado peruano tampoco se cuadró mucho. Sin embargo, rescato el interés de la comunidad y el cariño que pusieron en el proyecto. Yo he viajado después nuevamente a Perú a estar con ellos, y ellos entendieron perfecto que la intención fue buena, pero ONG no tenía los financiamientos parados. ¿Qué hemos hecho en Socialab para que esto se pueda diversificar? Creamos un consejo acelerador con dirigentes vecinales, gente de la academia profesional, el Felipe es un arquitecto, gente de campamento, que recibe acá una de las iniciativas que llegan a Socialab, y les preguntamos la pregunta mágica. ¿Qué problema resuelve tu proyecto? Ah, no, que yo he visto una oportunidad de negocio, que aquí pueda haber algo... Ya, tranquilo. ¿Qué problema resuelve tu idea? No, estamos bien. Ya, vuelva cuando tenga claridad el problema que resuelve su idea, antes de hacer empresa. Hemos divulgado esto en el Centro de Políticas Públicas de la Católica para ver cómo el trabajo de la comunidad puede estar inserto en los diseños, y aquí le tiro una pelota a Corfo. Nos importaría mucho que las comunidades sean parte del diseño de las políticas públicas. Como Socialab, desde el mundo de la innovación, se ha hecho aporte en el desarrollo de diversos programas, pero también yo creo, desde mi escenario más de vecino, de poblador, que tenemos algo que aportar. Tenemos experiencia, tal vez con menos metodología, tal vez con menos indicaciones o citas a escritores bacanes, pero tenemos una experiencia que podemos poner a disposición para que las políticas públicas pasen de ser efectivas a ser afectivas, que tengan una cierta dosis de cariño que les está haciendo mucha falta. Diplomados de dirigentes sociales en el desarrollo de proyectos. Esto no puede ser parte de la academia ni de la gran industria. Lo que malamente se dice, base de la pirámide, tiene mucho que aportar al desarrollo productivo de los países. Nosotros somos quienes consumimos más de todo. Por algo Unilever hace el sachet de champú más chico, porque ve que nosotros no somos capaces de comprar el champú grande, sin embargo nos crean. Y así el café, y así el aceite, y así el té, y así todos los productos que han ido ya. Pero además es un castigo a la pobreza, porque yo para llenar un tarro de café que me cuesta cuatro lucas, que cuesta cuatro mil pesos, para llenarlo con sobrecitos que cuesta cien, tengo que comprar setenta sobrecitos. Es decir, si yo compro de a uno, para llenar el tarro gasto siete mil pesos. Por lo tanto, ¿es una solución? Sí. ¿Nos preguntó alguien? No. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, hay un castigo a la pobreza, hay un castigo a la inmediatez del costo. Y eso es lo que está acá, al gramo. Otro gran proyecto que no lo puse acá, porque seguramente ustedes ya lo deben conocer. Tenemos entonces apoyo de esta visión de innovación y emprendimiento en el Centro de Política Pública, que es el mundo más académico. Tenemos también con dirigentes sociales mis pares, mis compañeros de lucha, que están siempre dando la batalla en la población, en los campamentos, en los blogs. Y también estamos haciendo una escuela de emprendimiento para jóvenes que la están viendo difícil. No jóvenes de la universidad, jóvenes de institutos profesionales que tienen que estudiar una carrera de dos, tres años, porque rápidamente tienen que salir al mundo laboral a generar plata para llevar a sus casas, porque son hijos mayores, porque hay cuatro hermanos más atrás. A ellos les estamos enseñando un montón de destrezas relacionadas con el emprendimiento. No financiado de UBA, en conjunto con Súmate, en conjunto con Vertical, Social Lab. Colaboración, nuevamente. Aquí no hay nada nuevo. Estos son contenidos que existen en el mundo académico por montones, pero ellos no lo tenían. Ellos no tenían acceso a eso. La innovación está. ¿Con quién me uno? Para poder entregar estos conocimientos a estas personas. ¿Para qué? Para que sean los nuevos pymes del futuro. No. Para que tengan una actitud emprendedora ante la vida. Para que no se anden amargando por un problemita y lo puedan convertir rápidamente en oportunidad. Para que vean que resolver un problema puede ser tan rentable como querer hacer una empresa que no tiene ningún sentido. Sí se pueden hacer empresas con sentido. Existen. Muchas gracias. Aplausos.